Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Halloween ha llegado. Como es tu primer Halloween en muchos años, has decidido que en esta ocasión, volverás a vestirte de algún disfraz, para acudir a una fiesta de disfraces a la cual has sido invitado, por lo cual debes de elegir uno el cual asuste demasiado. Has llegado a un mercado, y procedes a recorrer los pasillos, en búsqueda de un local de disfraces, el cual tenga alguno el cual te agrade. Después de haber recorrido durante varios minutos este mercado, te has dado cuenta que ninguno de los locales de ropa, tiene algún disfraz el cual te pueda servir para esta noche. No puede ser. Yo en verdad quería un disfraz, y estaba dispuesto a pagar mucho dinero. Al escuchar esta frase, una vendedora de aspecto bastante anciánico se te ha acercado, y te comenta que ella conoce un establecimiento de disfraces, el cual te podría vender un disfraz bastante real. Pero eso sí, a un precio que no cualquiera se atreve a pagar. Adelante lléveme señora. Una vez que han llegado a este local, te das cuenta que en realidad se trata de un cuarto algo oscuro, con tan solo unos 5 disfraces en la pared, los cuales son disfraces muy bien elaborados. De aquellos 5 disfraces, has elegido uno el cual te probarás. Vaya, así que me ha quedado bien. Una vez que has pagado por el disfraz, procedes a quitártelo. No obstante te das cuenta que este disfraz, tiene una pequeña mal costura en uno de sus cierres, me pregunto que pasaría si... Aguarda un momento. Esto no es un disfraz. Es piel de humano. 2012. Baja California. Incidente. Disfraces que se vendían en mercado. Estaban hechos con restos de piel humana, provenientes de enemigos de un cartel. Caso Mercado San Luis. Enviado por Marian Ángeles. Eres una mujer. Recientemente has tenido a tu hijo, el cual ha nacido con pequeñas complicaciones de salud. No obstante, debido a los cuidados necesarios, tu hijo ha logrado recuperarse y comenzar su proceso de crecimiento. Debido a que el parto, fue un parto bastante fuerte. Has necesitado de inyecciones cada cierto tiempo, para poder suplir las vitaminas que perdiste en el parto. Es así que acudes con tu vecina, la cual es una enfermera retirada, y esta te comenta que con gusto te puede inyectar. Al llegar a la casa de esta señora, has traído a tu bebé contigo, puesto que no puedes dejarlo solo ya que es un recién nacido. La enfermera ha visto tu bebé, y te ha comentado que es un bebé bastante lindo, que tiene una suerte de tener una mamá linda como tú. Ha llegado el segundo día de la inyección, y de nuevo has acudido con esta enfermera, y ella ha procedido a inyectarte. Pasan los días, y no has vuelto a ver a esta mujer, puesto que tal parece que aquella última inyección, le sentó de maravilla. La muerte es mi vecina, puesto que ya no necesito de vitaminas ni tratamientos nuevos, ya que parece que ha recobrado todas sus fuerzas, y que ahora goza de una excelente salud, así como de un excelente sabor y textura. 1999. Ciudad de México. Incidente. La muerte es mi vecina. Enviado por Jimmy Flaco. La fiesta de tu hijo ha llegado. Has esperado esta fiesta durante muchos meses, puesto que para esta fiesta en la cual tu hijo cumplirá años, tendrás un show bastante especial. El cual has contratado. Ya que una amiga tuya, te lo ha recomendado. Este show consiste en un show de hipnotismo. Muchas personas no creen en esto, ya que suelen decir que en realidad las personas que son hipnotizadas, son actores los cuales previamente han aceptado el fingir estar hipnotizados, sin embargo el día de hoy lo comprobarás, ya que tu amiga te ha comentado acerca del show de un hipnotista, el cual es bastante poderoso. El show ha comenzado. Y él ha pedido a un voluntario que pase al centro de la fiesta, para llevar a cabo esta función. A la cuenta de tres te dormirás profundamente. Uno. Dos. Tres. A la cuenta de tres te pararás de cabeza y no te caerás. Uno. Dos. Tres. A la cuenta de tres despertarás y no recordarás nada de lo que pasó. Uno. Dos. Tres. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Pasa a sentarte pequeño amiguito. Lamentablemente público. Como pueden ver la hipnosis no es para todos. Este show ha continuado durante una hora más, y ha superado todas tus expectativas. Sabes que valió la pena el haber contratado este show, el cual te recomendó tu amiga. Sin embargo, tu mente comienza a tener pequeñas alucinaciones. Puesto que, no recuerdas el nombre de tu amiga exactamente. Ahora que lo piensas, no recuerdas en qué momento ella te lo recomendó. Tampoco recuerdas que el día de hoy fuera el cumpleaños de tu hijo. Tampoco recuerdas que tuvieras un hijo. Y tampoco puedes recordar, el haber despertado el día de hoy. Y tampoco recordarás esta tarde. Ijiijiji. 2009. Mecalcaltepec. Incidente. Robando con hipnosis. Los roba casa de Zamplona. Enviado por Minos de Creta. Ha llegado el momento de jugar videojuegos. Jugar videojuegos es lo que te apasiona, puesto que desde temprana edad, tuviste acceso a estas consolas las cuales te permitieron conocer varios títulos impresionantes, tales como Mario Bros., Sonic, Los Sims, entre otros. Conforme pasaban los años, te convertiste en la más aficionada a los juegos, no obstante tus compañeros conforme el tiempo pasaba, comenzaban a abandonar estos juegos. Dejándote sola y sin amigos para poder jugar. Es así que dentro de las distintas partidas, siempre tenías que jugar en equipo con desconocidos, puesto que no tener ya amigos que jugarán no te permitía disfrutar los juegos. Una invitación te ha llegado por correo, y esa invitación es para jugar un juego bastante popular, el cual se puede jugar en equipo, sin embargo el remitente parece desconocido. Pero, tu ánimo por poder jugar con alguien, es mayor que tus dudas. Es así que procedes a aceptar la solicitud, puesto que al estar en tu casa y la otra persona en otro lugar, un lugar desconocido, el cual ni siquiera sabes si se encuentra en el país, hace que bajen tus alarmas. Puesto que, ¿qué es lo peor que podría pasar? 10 de septiembre 2023. De la UAR Estados Unidos. Incidente. Secuestrada por Roblox. Darius Matilewicz. Enviado por Alonso Reategui. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.